La semana pasada, hacia el fin de semana, trascendió pues una nueva iniciativa que el partido Morena y sus aliados en el Congreso están impulsando y que de nueva cuenta representa pues un desafío, un riesgo para las plataformas digitales o todo lo que tiene que ver con la generación de contenidos en la web. Resulta que se quiere sancionar aquellas plataformas y aquellas personas que a través de ese medio pues desinformen o generen un daño en la reputación de terceras personas o de terceras instancias. Hoy vamos a platicar con Sergio Legorreta, él es abogado del despacho Dentons y experto en regulación de internet y redes sociales. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludarlos, gracias por la invitación a platicar. Gracias a ti por aceptarla, Sergio. ¿Nos podrías hablar sobre qué es lo que ahora se está configurando en el legislativo en esta materia? Sí, claro que sí. Mira, esta es una secuencia de una serie de iniciativas que se han venido presentando en el Senado por el grupo de Morena. Incluso la senadora Trasviña ya había presentado meses atrás otra iniciativa de ley en aquella ocasión llamada Ley de Seguridad Informática y después eso fue en marzo del año pasado, si no mal recuerdo. Después presentó en septiembre del 2019, el anterior, en septiembre del año pasado, otra ley de ciberseguridad y otra vez insiste con una nueva ley. Yo creo que esta ley es mucho más amplia del tema que estabas comentando. Es una ley que persigue un fin muy loable que al final de cuentas creo que sí le hace falta al marco jurídico mexicano, que es proteger al país, al Estado y también a los particulares de los grandes daños que pueden ocasionarse con los delitos informáticos. Eso es lo que es la ciberseguridad. Hoy en día, conforme se van automatizando todo desde la operación de aerolíneas y plataformas petroleras, pasando por el sistema financiero y muchos otros negocios, pues obviamente el riesgo de que alguien tome control de forma inadecuada o de forma ilegal de esos sistemas es muy peligroso. Puede costar no solo dinero, sino también vidas humanas. Entonces, esa es la parte, digamos, loable de la iniciativa, donde se va un poco del lado izquierdo, valga la redundancia, es en el tema del control que pretende dar esta ley a los ministerios públicos y a las policías para que puedan solicitar algunas cuestiones que son muy peligrosas sin tener que pasar por el control de un juez. Y ahí es donde la cosa se pone un poco peligrosa y cuestionable. Por decir algo, el artículo 52 de esta ley que le da estas facultades a la policía puede solicitar un ministerio público directamente al proveedor de servicios de Internet que bloquee una página completa o incluso un servicio de Internet completo, una red social, simplemente porque considere que esto daña la reputación de una persona. Y esto es algo que carece de lógica y además puede resultar muy peligroso para el tema de la libertad de expresión, entre otros temas de derechos humanos. Por supuesto. Sergio, buenas tardes, te saluda. Rogelio Varela, precisamente este último tema que comentas, ¿hasta qué punto esta nueva ley que se afina o llegará en su momento en el Congreso es compatible con lo que marca nuestra Carta Magna en lo que se refiere a la libertad de expresión? Es contraria, sin duda, no solo a nuestra Carta Magna, sino incluso a compromisos internacionales, como mencionaba, en materia de derechos humanos, pero no solo en esa materia. El control constitucional y el control de los derechos de las facultades de la autoridad históricamente ha estado acotado para que el acceso a la privacidad de las personas, las molestias de las personas tengan que ser acotadas a través del control judicial. Entonces, definitivamente, normas como estas van en sentido contrario, no solo a lo que dice la Constitución, sino incluso a lo que dicen otras leyes. Una de las fallas que tiene esta iniciativa es un poco repetitiva en algunos puntos, pero también es redundante. Así como tiene algunos fines loables, importa algunos conceptos que se contradicen entre sí mismos, entre la misma ley, entre esta misma iniciativa, pero también con el Código Penal Federal. Y, por ejemplo, trata de revivir conceptos como la difamación, que es verdaderamente una especie en extinción. Creo que ya además queda vigente en los códigos de Nayarit, Nuevo León y Yucatán, si no más recuerdo. Pero son delitos que están no solo en el olvido, justamente se fueron eliminando porque son contrarios a la libertad de expresión. Es decir, si hay una afectación con particular en sus derechos, pues para eso existen los tribunales. Pero no es posible que una autoridad, por muy preparada que esté la policía cibernética o los ministerios públicos del país, puedan tener las facultades de decidir a priori sobre este daño aparente a la reputación de una persona. Entonces, Sergio, ¿tú ves factible que no transite esta iniciativa en función no solamente de lo arcaico que presenta en cuanto a sus preceptos o algunos de sus preceptos, sino por lo que en términos de riesgo implica para la libertad de impresión? Porque en el momento en que trascendió y se supo de ella, se empezó a criticar y se empezó a cuestionar su verdadero fin u objetivo, algunos dicen persecutorio más bien de este nuevo gobierno. Pues mira, a mí me parece personalmente, mi opinión es que la ley es una ley muy completa que aborda muchos otros temas. La creación de una ley general de ciberseguridad me parece algo positivo. Por ejemplo, una de las notas positivas de esta ley es que se establece un alineamiento central de las policías informáticas o de las unidades de la llamada policía cibernética. Hoy en día hay un descontrol, pero una falta de alineamiento entre la federación y los estados. Una de las cosas positivas que contiene esta iniciativa es justamente alinear no solo la estrategia, sino los mecanismos de operación y funcionamiento de todas las policías cibernéticas en el país. Eso me parece algo positivo. Sin embargo, como bien dijimos, pues tiene algunas avistas muy negativas, particularmente ese artículo 52, que es el artículo que estaba yo comentando, que le da facultades a las policías y a los ministerios públicos a nivel local, es una de las que definitivamente no debieran transitar. Me parece muy difícil que algo así pudiera ser implementado en el marco jurídico y en caso de que fuera aprobado, pues sería sujeto inmediato de amparos particulares, sin duda alguna. Claro. En este sentido, Sergio, ¿cómo poder alcanzar una buena regulación para que más allá de los temas relativos a la libertad de expresión, pues sí se cuiden aspectos como el manejo de los datos que pasan por las redes y que en muchas ocasiones llegan a manos del crimen organizado? Y eso que acabas de decir es justamente el clavo. Yo creo que tienen una responsabilidad los legisladores, no solo los de Morena, sino todos, de buscar la creación de leyes que nos protejan a todos justamente del mal uso de los sistemas informáticos. Una ley de ciberseguridad, en mi opinión, sí hace falta en este país. Ya digamos que la senadora Transviña va por su tercer intento. Yo creo que ahí donde le salió mal es cuando incorporaron estos preceptos que, en mi opinión, no van dentro de una ley de ciberseguridad, sino que trataron de mezclar los conceptos para fines políticos, tal vez. Pero si corrigen el rumbo, creo que podría ser una buena iniciativa que se podría robustecer en discusiones, en comisiones, y eventualmente llegar a crearnos un marco legal más robusto en esta materia. Si corrigen el rumbo, ¿en un momento se incluyó a los diferentes participantes de esta industria, a las empresas, a los analistas, a los académicos, o fue simplemente una iniciativa que surgió de la creatividad de algunos legisladores de Morena? Mira, hasta donde tengo entendido, esta es una iniciativa que viene directamente del partido de Morena y definitivamente sería muy recomendable que fuera discutida con especialistas. Una de las críticas que se le ha hecho a esta iniciativa en particular es, en su capítulo de definiciones, muchas de las definiciones parecen haber sido redactadas de forma muy coloquial. Y para un tema tan técnico y delicado como es este, pues no estaría de más que participara la industria. Yo creo que es algo que sería muy deseable en este caso. Efectivamente. Y en lo relativo también a la intervención de la autoridad judicial, es digamos que una parte que defiende a los derechos del ciudadano, pues no solamente a estos temas de ciberseguridad, sino de otro tipo. Sí, de hecho, esta ley, fíjate que lo comentas, por ahí existe una iniciativa de ley que se ha ido presentando en varios estados, la conocida como Ley Olimpia, para proteger a los ciudadanos y en general a todos sobre la difusión no consensuada de contenido de carácter sexual. Y esta iniciativa de la señora Olimpia importa el concepto y lo pone como suyo también en esta iniciativa, cosa que me parece otra vez redundante porque ya está previsto en varias leyes. Entonces, creo que tiene algunos aspectos rescatables. Creo que a lo mejor quisieron hacer un platillo de un tipo. ¿Cómo? Les sobraron ingredientes y ya no tuvieron dónde acomodarlos. Bien, pues Sergio Legorreta, abogado del despacho Dentons y experto en regulación en Internet y redes sociales. Muchas gracias por la entrevista. Rogelio Darío, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.